Novo 1, aquí Novo Actual. Novo 1, adelante. Necesitamos arrasar esa base. ¿Cuál es su estado? Seguimos fuera. Las imágenes térmicas muestran que el interior está a rebosar. Habrá que diezmarlos o acabarán con nosotros. Recibido Novo 1. Cambio y fuera. Tenemos trabajo. Concentrémonos y acabemos de una vez. 6, ¿estás en posición? Afirmativo. Bien. Procede. Este sector está en manos del gobernador. Pero están preparados para un gran ataque, no para un pequeño grupo de infiltrados. Elimina todas las defensas antiaéreas enemigas para que el resto de Novo pueda aterrizar en la base SWORD y arrasarla. Actúa sigilosamente. Si los tomamos por sorpresa, será mucho más fácil. Ok, tranquilos. Spartan, te seguiremos. Creo que nos van a ver, ¿eh? Sí, ¿no? Síganme dos STs. Falcon abatido. Busquen cuerpos. No disparen, no disparen. Tranquilos. Unos cuerpos aquí. Estoy viendo si hay algunas armas por aquí que podamos usar. Para ser, ¿no? Ojalá que no me vean. Ojalá que no me vean. No, no hay nada. Una granada. Un poco más. Bien. Perratas fuera. Solo queda... Ese Ghost. Lo tengo, amigo. Una más. Ahí estás. Vamos, empujen. Hacia adelante todos. In. La ONI cree que vale la pena. Eso debería decirte algo. Me dice que esto no está sencillo. Verla, son Emil. Está despechado esta cosa. Y Tom me va a atropellar. Bájate de ahí, güey. Bájate de ahí, cabrón. No me das miedo. Tom, Tom sube. Tenemos Covenants que matar. Covenant, digo. Singular, no plural. Porque, pues, Covenant significa pacto. ¡Bien! Ya pasó el peligro. ¿El otro? ¡Vas a caer! Uh, es un puto grunt, ¿verdad? Ah, maldito. Maldito grunt. Llegamos adelante. Vengaremos a nuestro compañero de ST luego. La madre. Ese puto... Ese fragmento de Ghost no lo está dejando pasar, ¿eh? No puedo creer. Y sigamos. Ahí va el primero, de hecho. Ahí va el primero. Abatido. Grupo Falcon, espere. Abatido. Dejen bajo para este. Ay, no, no, no. Hijo de puta. Ahorita, boludo. También lo puedo hacer desde el Scorpion, pero quería ver si había algún arma de aquí. Que pudiéramos tomar. Un poco de munición, bien. Más de Merle, muy bien. Unos élites. Ya, hecho está. Está hecho. Un poquito de salud. Bien. Más munición. Más munición. Ahí va el equipo noble. Con lo que no la está, ¿eh? Vamos, chicos. Vamos por acá. Ah, mierda. Vamos. Vamos. Está madreado el Scorpion, ¿eh? A ver. A ver. Los Falcon han aterrizado. Están atacando al enemigo. Se aún está abriendo la entrada. He hecho muchísimo de menos, Arkad. Ah. ¡Suscríbete! Bien. Bien. Está hecho. Ya está. Puerta abierta, jefe. Seis en aquí. Hay convenado por toda la base. Todo despegado. Todo despegado. ¡Enemigos! ¡Vienen de la plataforma! ¡Y del garage! ¡Date prisa, seis! ¡Vamos! Voy, Carter. ¿La uno? ¡Ah, me... ¡Uff! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Ey, ay, ay! Este es mi. ¡Mamá! Momento Creo que sí había uno Creo que sí había un Un élite que podíamos matar aquí Pero pues ya no está No, no está De vuelta Algo de escopeta Muy bien La vamos a necesitar Ay, va a ser suerte Hay que ir por mantenimiento El elevador no funciona Como está este sitio Tendremos suerte si algo funciona Seis, tú adelante Bien 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 Gracias Pues de puta Pues de puta Tú vas adelante Yo también me alegro de conocerte Gracias Ahí estás Despejado Despejado Vamos, Suban ¿A dónde vamos ahora, jefe? Por favor, diríjanse a las coordenadas previstas Qué crítica Sabe tanto como yo, Novo 4 Coordenadas cercanas, Comandante Estamos cerca, por la trampa y a la derecha Hay que matar a ese ingeniero Bien Bien Muertos Quiero ir por ti Ok, perfecto Bien Vamos, Novole Bueno, vamos a ello A ver qué nos separa Parece que quedaron arrinconados O que querían defender su posición Me quedo con arrinconados Aquí no hay nada Tampoco hay columnas de carga Señor, si se supone que debemos volar a este lugar, no podemos hacerlo desde aquí Dot, comprueba el vector Vector confirmado, Comandante Estamos donde nos ha enviado la ONI Mil disculpas Coordenadas revisadas Confirme ¿Revisadas? Por una IA desconocida Cuyo permiso es muy superior al mío Bueno, nos señala un kilómetro y medio al este y seiscientos metros bajo tierra No traje la pala, Comandante Señor, sería mejor ir sin IA en esta misión Está claro que las coordenadas son basura Y cuanto más las persigamos Es esto, Todd La ruta revisada, Comandante Bien, ya que estamos aquí Bien, ya que estamos aquí Tu nueva IA amiga te dijo algo más, Dot Dot Estaba esperándolos Perfecto Mis disculpas por las inusuales medidas de seguridad, Comandante La situación las exige Doctora Holsey En los informes de bajas, usted... Sí, bueno, las noticias sobre mi muerte son un poco... exageradas Ojalá pudiera decirse lo mismo sobre el resto del equipo Noble Sí, señora Quizá les agrade saber que el módulo de datos que Noble 2 recuperó en la estación de Visegrad Contenía justo lo que esperaba mi científico Un descubrimiento clave que ha develado los secretos de esta excavación No sé si lo entiendo Sus órdenes fueron un pretexto para traerlos aquí y han sido anuladas Equipo Noble están aquí para asegurar el traslado de estos datos vitales a un lugar... Doctora, nuestras órdenes son destruir el material delicado De eso se ocuparán otros Necesito confirmar la nueva dirección con el mando... Holland será informado Ahora pertenecen a la ONI He aquí un artefacto alienígena cuyo origen no es humano ni Covenant Era demasiado avanzado para nosotros, hasta ahora Gracias a Noble 2, casi hemos terminado de desequilibrar sus datos No sé qué hacemos aquí abajo, pero hagámoslo ya Prepare los datos, señora Vamos a buscarla La desencriptación aún no ha terminado Creo que no lo entiende No hay tiempo Si no podemos llevárnoslo, cuando lleguemos ahí, quedará enterrado Si lo entierra, enterrará la supervivencia de la humanidad Comandante, se pregunta por qué murieron sus Spartan Murieron por esto Por favor, consígame todo el tiempo que pueda Busquemos el laboratorio de Holsey Comandante, veo torretas en posición defensiva La ONI es clava compañía Pues acertó de lleno Doctora, el enemigo viene hacia acá Espartan, no pueden permitir que el Covenant acceda a mi laboratorio Entendido Démosle a la doctora el tiempo que necesita Equipo Noble, hay cuatro torretas defensivas para ayudarlos a defender el laboratorio Actívelas enseguida Si las torretas sufren demasiado daño Se apagarán para recargarse Tendrán que reactivarlas cuando termine el proceso Noble 6 Activa la torreta para fijar un perímetro World Spider Muy bien, vamos a activarlas Ahí está el puto Banshee ya Te veo Vamos a acomodar un poco el micrófono Ahí está, perfecto Uff, gente, uff, uff ¿Están listos? Ya los vi A ver, raíz, es un raíz y está hasta allá Sí, sí, sí Voy a escucharlo Necesito más tiempo, haga lo que sea necesario Son puros gronses al cabo Vamos a recargar un poco O bueno, es más, vamos a cambiar de arma Para variarle Vamos Vamos ¿No murió? Vamos Vamos Corretas desactivados Muerto Vamos Poder ser la vigente Agrega un poquito Es un élite ahí Lo pueden ver El de la torreta Han comido Ahí estás A ver, es mío ahora Bien Excelente MPS Vamos a hacer un poco de Covenant Fuera de Reach Muy bien Aguanten Spartan Ya casi estoy Vamos a subir un poco Sí sé lo que voy a hacer Voy a robar un Banshee de estos Y para eso voy a ocupar Esto Uf, casi me cae Casi me cae encima Fuera de aquí ¿No hay nadie? ¿Cómo que no hay nadie? Ah, mierda ¿Cómo está? Bien Acabado Ok, ok, ok Muerto Vamos subiendo Bien Otra vuelta Uf Ya voy a volar un ala Bien Última 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 Ya me apa mucho Bien Bien Acabado Vamos a activar esto otra vez Vamos a agarrar el láser Spartan Por si caso Ya tengo un presentimiento Que lo vamos a necesitar ¿Dónde están? Ahí están Más Covenant Prepara tu defensa 6 Bien Otro Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí Salgamos de aquí Matamos a ese General Elite Muerto ¿Dónde estará? Voy carter Ah, mierda Ya matamos al Elite Oro Solo nos quedaré por último Destruir ese Destruimos este raid Y ya vamos a completar la misión Creo que solo falta esta Voy por allá Bien Ah, falta otro Gente, me van a perdonar Pero tengo que despejar Pero tengo que despejar ese raid No puedo dejarlo vivir Vamos a destruirlo a distancia Una más Bien Todo despejado Ahora sí Todo en silencio Vamos a enfrentar nuestro destino Novol Enfrentar el destino No es por Gad No es porque no Nada más Enfrentar el destino No es porque no No es que es ¿Qué es esto? Conocimiento, la herencia de una antigua civilización. Esta IA es su guardiana, y los ha elegido como mensajeros. ¿Elegidos? ¿Por una IA? Por esta IA sí. Su opinión sobre ustedes tiene tanta importancia como la mía. Quizá más. Deben llevarla al deshuesadero de la UNSC en Azod. Ahí encontrarán un crucero de la clase Halcyon que la sacará del planeta. Entiendo. ¿Ah, sí? La humanidad tiene las de perder. Cuando Reach caiga, y caerá, nuestra aniquilación será casi segura. A no ser... que este artefacto nos permita diseñar una defensa contra el Covenant. Algo que cambie las reglas. Al nivel de la bala cónica en el siglo XIX, o del viaje hiperlumínico en el XXIII. ¿Y si no podemos? Una pregunta válida si tuviéramos alguna otra esperanza. No la hay. Llévese a la teniente. Lo ha decidido ella. ¿La tiene? Sí. Dígalo, por favor. La tengo. Doctora Halcyon, Noble III la escoltará a la base de Castor. No necesito escolta, comandante. John, que nada caiga en las manos del enemigo. Haré lo necesario, señor. Buena suerte. Lo mismo digo. Necesito un rumbo, Dot. A tres kilómetros al norte, gire a la derecha. Rumbo al 050. ¿Y vamos a...? Al deshuesadero de Azor. El único punto de extracción del planeta que queda en este continente. Los ataques aéreos a pequeña escala han diezmado muchos convoyes en ruta. También se dirige hacia allí una armada de cruceros Covenant. El crucero Pillar of Autumn de la UNSC los espera. Si fuera fácil, no sería una misión para Noble. Gracias. Gracias. Gracias.